Don Roberto Ortiz Urueña, probablemente en Cali no sepa nadie quién es, pero todos en Cali saben quién es Chontico, el próximo alcalde de esa ciudad de la Sultana del Valle. Muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, para usted y para todo su equipo de trabajo y toda su amable audiencia. Muy complacidos con la noticia de la recuperación de su señora, ojalá sea definitiva. Hacemos por ella lo que podemos hacer, una oración con toda la fe, porque el Señor de la Vida puede devolver la vida y puede acabar con todas las enfermedades con su mano poderosa. Bueno, Chontico, ¿cómo va esa campaña? Vamos a ganar, ¿no? Sí, doctor Fernando, inclusive hoy en la mañana salió una encuesta donde Roberto Ortiz saca 35%, el otro candidato saca 30%, que es el señor Ospina, y ahí vamos trabajando, porque le estamos planteando a la ciudad de Cali un tema contundente que tiene que ver con la seguridad. Una ciudad que hoy en día tiene 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, que todos los días se presentan atracos, robos, extorsión, no puede seguir siendo complaciente con los delincuentes. Estamos a 30 minutos de una población jabundí, y si seguimos, estamos en el departamento de Nariño, toda la región pacífica, que hoy en día tenemos dominio del narcotráfico, dominio de las bandas criminales y reductos de la guerrilla. Tenemos que brindar a la ciudad de Cali, porque eso nos está haciendo mucho daño. Cali se está convirtiendo nuevamente en la oficina del narcotráfico. Aquí llegan a hacer sus negocios, a comprar apartamentos, carros, a tener mujeres, a comprar ropa, y aquí mismo se matan. Pero lo más grave es que están fortaleciendo las bandas criminales que hay en la ciudad de Cali. Tenemos hoy en Cali 120 empresas del crimen. Tenemos 600 casas donde le venden droga a los muchachos, más de 250 pandillas, doctor Fernando. Entonces, estamos hoy en día ante un paro de amasolador, pero no nos podemos quedar ahí llorando, sino que hay que tener hoy en día contundencia. Un alcalde que le hable de frente a la criminalidad. Por eso estamos proponiendo cuatro frentes. El primero, creación de grupos élites. Tenemos en la ciudad de Cali cuatro fuerzas. La Fuerza Aérea, el Ejército, la Policía, el CTI. ¿Por qué permitimos que estas estructuras nos tengan hoy en día con miedo, con terror, con pánico? Tenemos que enfrentarlas. Le voy a pedir al presidente de la República, a la Fiscaría, podernos organizar estos grupos élites. Y le voy a ofrecer como alcalde toda la logística, toda la inteligencia, para que ataquemos estas estructuras. Segundo, necesitamos más pie de fuerza policial, doctor Fernando, porque tenemos otras poblaciones, como el área de Medellín, tiene 10.000 policías. Cali tiene 5.600 policías. El próximo año aproximadamente se van 500 policías pensionados. Nos vamos a quedar con la mitad. Mientras que Medellín tiene 24 homicidios por cada 100.000 habitantes, Cali tiene 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ciudad que no esté vigilada por la fuerza pública, es ciudad que queda en poder de la delincuencia. Y también, de pedirle al presidente más pie de fuerza policial, voy a crear la policía escolar. ¿Dónde le están vendiendo la droga a los muchachos? Los insumos donde ellos destruyen sus vidas, en los colegios y en las escuelas. No lo voy a permitir como alcalde de la ciudad de Cali. Vamos a tener una policía dispuesta. Que mientras dure la jornada educativa, nosotros tengamos un policía vigilando el entorno educativo. Porque no podemos permitir que los jíbaros le sigan vendiendo a los niños, como venden el chontaduro, el mango biche, el confite, el conito de azúcar, y le vendan la droga ahí saliendo de las escuelas y colegios de la ciudad de Cali. Tercero, necesitamos cámaras de seguridad en tiempo real en los barrios de Cali, donde nos están robando y donde nos están asesinando cámaras analíticas que podamos nosotros identificar el rostro de la persona que está cometiendo el ilícito. Y cuarto, doctor Fernando, nosotros hoy en día invertir en la juventud porque se están convirtiendo en el insumo de las estructuras criminales. ¿Qué edad tienen los sicarios? Tienen edades de 12, 13, 14, 15 años. ¿Quiénes están robando en las calles de Cali? Jóvenes de 12, 13, 14, 15 años. ¿A qué edad están entrando los jóvenes en adicciones a las drogas? Desde los 10 años es lamentable el panorama. Entonces, tenemos que invertir también en la juventud. Ser capaces de quitarle a los violentos nuestros muchachos. Ser capaces de ocupar el tiempo libre de ellos. Porque si nosotros no somos capaces, como sociedad, como alcaldía, de ocupar el tiempo libre, pues otros lo van a ocupar en cosas que destruyan sus vidas, la violencia, la criminalidad, la drogadicción. Entonces, invertir en ellos en el deporte, la cultura, la recreación, educación de alta calidad. Bueno, mire, lo que le voy a decir no es imparcial. Porque en esta materia tengo un problemita. Mi bisabuela, caleña. Mi abuela, cartagüeña. Mi madre, cartagüeña. Lo que se refiere al Valle del Cauca y a Cali en particular no me es ajeno. Lo que no tengo de sangre paisa, que es mucho, lo tengo de sangre vallecaucana. Y le quiero decir que usted debe apelar a la fuerza pública. Debe crear esos cuerpos élites. Debe hacer todo lo que está diciendo que tiene que hacer. Pero lo primero, ser el líder de la ciudadanía. Cali, no se le olvide, era la ciudad más cívica de América. Yo no sé cuál es la edad suya, Chontico. Pero yo sí recuerdo muy bien los Juegos Panamericanos de Cali. Cali se volvió un modelo, no para Colombia, para América. De civismo, de amor por su ciudad, de disposición de la gente a respetar las reglas del juego y a defender la ciudad. Usted tiene en los caleños, en la gente de Cali, el primer frente contra estos bandidos drogadictos e impulsores de la drogadicción, que es el peor crimen que se puede cometer contra un joven en el mundo. Acuda a la gente. Acuda a la gente vallecaucana. Rescate ese sentimiento de civismo y de amor por su ciudad, por su solar nativo de los vallecaucanos. Y verá que gana esa guerra, Chontico. Así va a ser, Fernando, porque es que tenemos una ciudad que hace años era una ciudad que tenía civismo, que había solidaridad. Eso se ha perdido. ¿Pero por qué? Porque es que llegó la época del dinero fácil, llegó la época del narcotráfico y eso nos hizo muchos daños. Y aquí tenemos que los jóvenes hoy en día cuando usted le ofrece emprendimiento, oportunidades, y muchos aceptan, pero hay otros que todavía siguen creyendo que es que el dinero fácil va a resolver sus vidas. Entonces, no podemos permitir que hoy en día la inseguridad se siga apoderando de la ciudad de Cali, porque eso trae desaliento, desánimo, trae desunión. Por eso es el gran problema que tenemos hoy en día. Le cuento, doctor Fernando, que yo participé en el 2015 por la alcaldía de Cali. Saqué 180 mil votos que en segundo lugar al otro día de no ser alcalde. Me agarré a recorrer las comunas de Cali, los barrios, y recogí en mis encuentros ciudadanos cerca de 60 mil encuestas, donde la gente le pide al nuevo alcalde de Cali que duro contra la inseguridad, porque esa es la causante de tanto mal en la ciudad de Cali. Claro que vamos a trabajar por una mejor movilidad, por desarrollar oportunidades hacia la gente, una ciudad que tenga buena salud, que tenga buena educación, porque ahí también nos hemos equivocado en la educación. Cali hoy es una ciudad que, dentro de 23 ciudades analizadas, ocupa el puesto 22 en materia de educación. Los niños que terminan la primaria, que terminan el bachillerato, hoy en día no tienen conocimiento, no están bien preparados. Ahí nos hemos equivocado, porque también estos niños, y todos crecimos, cuando íbamos a estudiar, yo recuerdo, doctor Fernando, cuando yo iba, a mí me hablaban de Dios, a mí me hablaban de valores, me hablaban de principios, pero hoy en día los muchachos no les enseñan nada, entonces cometimos errores en la vida, y yo creo que hay que remediarlos, hablarle de nuevo a los pequeños de Dios en las aulas, porque sacamos a Dios de la educación, y mire el fenómeno que tenemos hoy en día, muchachos desde los 12 años quieren ya matar a la gente, quieren robar, quieren hacer dinero fácil. Hay que construir sociedad, tenemos los genes del civismo, que como bien usted lo señala, desde el año 1971 para los panamericanos, y ahora qué mejor, que el próximo año vamos a tener, en el 2021, perdón, dos años, los Juegos Panamericanos Juveniles, para que Cali vuelva a recobrar. Hay que trabajar civismo con la gente, hay que trabajar con el caleño, que entre todos podemos sacar esta ciudad adelante, pero también hay que decirle al caleño que sepa votar, doctor Fernando, porque si el caleño no sabe votar, y va a elegir los corruptos, va a elegir personas que estén señaladas de corrupción, de inmoralidad, ahí entonces vamos a tener una ciudad que el día de mañana va a seguir en la misma, y eso es lo que la gente está detestando hoy en día, que es que personas que realmente puedan gobernar, y como usted bien lo señala, ser líderes, Roberto se ha formado, Roberto es un hombre de familia, tengo 32 años de casado, tengo mis hijos, soy un hombre que me ven trabajando todos los días por el ser humano, proponiendo, nunca me ven en nada ilícito, mis manos, ¿qué han hecho? Han colaborado con los abuelos, con las personas en discapacidad, con las mujeres, con los niños, tengo una fundación, que se llama Lo Bien, que he sacado 750 muchachos de las adiciones, de las drogadiciones, sin que les cueste un peso, porque la vida me ha permitido ser un gran empresario en la ciudad de Cali, y todo lo que yo tengo hoy en día, se lo debo a mi familia, se lo debo a la sociedad, y yo quiero retribuirle a la gente en la ciudad de Cali, desde una buena alcaldía, todo lo que esta ciudad me ha dado a mí como empresario, como político decente, y como un hombre defensor de la vida. No sabe con cuánto orgullo lo oigo usted, hablando de que hay que volver a llevar a Dios a las aulas de los colegios, y por supuesto al seno de las familias, es que sin Dios somos unos salvajes, sin Dios no somos nada, si no tenemos un destino trascendente, y no respetamos a los demás, porque son imagen de Dios, estamos perdidos, estamos perdidos, aquí matamos a la gente como se mata, no digo que a un perro, porque uno por un perro tiene toda la sensibilidad del mundo, y la debe tener, no, matar a la gente es hacer una vuelta, eso no puede suceder, usted tiene que trabajar sobre la juventud, la juventud hay que rescatarla, aquí estamos pasando por alto, Chontico, téngalo presente, que tenemos el más alto desempleo juvenil de América, y eso no puede suceder, hay que corregir el rumbo, los empresarios vallecaucanos, pueden ser los mejores del país, pues hay que hacer una, un gran frente de trabajo empresarial, para promover exportaciones desde Cali, exportaciones desde el valle del Cauca, pero desde Cali principalmente, y llenar eso de fábricas nuevas, y llenar eso de emprendimiento nuevo, dándole todas las garantías a los empresarios, y empujándolos a que creen puestos de trabajo, y a los jóvenes, darles oportunidades, y educarlos, y verá que usted será recordado por siempre, como el mejor alcalde, de que Cali haya tenido, en toda su historia, pero no se trata de una satisfacción personal, de vanidad, sino del sentimiento, de un deber cumplido, con su ciudad, con la que usted está tan agradecido, Chontico, tenemos que ganar esas elecciones, no las podemos perder, porque perder esas elecciones, es perder a Cali, es perder el rumbo, es quedar en la mitad de la nada, hay que ganar Chontico, hay que ganar, para bien de Cali, para bien del futuro de los caleños, y hay que recibir esos juegos, Panamericanos, juveniles, como recibió Cali, los juegos Panamericanos, del año 71, con Herrera y Botero, usted lo recuerda, no usted no lo recuerda, estaba demasiado joven, he leído, he leído, los que organizaron, los juegos Panamericanos, Herrera y Botero, Botero, primo hermano de mi madre, a propósito, pero que, como, como cambió, la cara de la ciudad, y el ritmo de la ciudad, Cali tiene que volver, por sus fueros, es que no nos estamos inventando nada, es lo que Cali fue, porque no puede volver a ser así, a Cali la humilló, el maldito narcotráfico, esos degenerados, que llevaron el narcotráfico a Cali, son los culpables, del desastre de Cali, los caleños, no se pueden volver a equivocar, no se pueden volver a equivocar, y tienen que elegir un hombre, que quiera defender los principios, que quiera defender los valores, y que quiera hacer de Cali, la grande ciudad que fue, porque si fue, lo fue una vez, lo volverá a ser una segunda, y una tercera vez, bueno Chontico, pues un abrazo muy estrecho, nuestros parabienes, y a ganar, a ganar, a ganar, ¿no es cierto? Sí señor, y decirle, que yo sé que en la ciudad de Bogotá, viven miles de caleños, que le digan a las familias, mire, ahí hay un hombre, que quiere tener seguridad, que quiere tener mejor movilidad, que quiere tener oportunidades, para la gente, que voy a crear el banco, de las oportunidades, para el emprendimiento, le voy a prestar, a los caleños, el primer año, 30 mil millones, para que puedan desarrollar, sus emprendimientos, puedan fortalecer, sus microempresas, que eso es lo que necesitamos, darle oportunidades a la gente, porque si nosotros no se las damos, como Estado, otros se las van a dar, entonces decirle a esas miles de familias, que vienen en Bogotá, y que sé que lo escuchan a usted, doctor Fernando, que le digan a su familia, en la ciudad de Cali, Cali no se puede equivocar, hay que votar por un empresario, por un hombre honesto, trabajador, que quiere lo mejor, para los jóvenes, para las mujeres, para los animalitos, voy a crear un hospital público, veterinario, para proteger a esos amiguitos, que hoy en día, dan la vida por nosotros, que son los gaticos, los perros, porque soy un defensor, soy un hombre que protejo la vida, de los seres sintientes, así como amo la vida, de los seres humanos, también voy a defender, la naturaleza, el medio ambiente, pero tenemos que apoyar también, a los empresarios, que son los que generan trabajo, hoy para poder tener construcciones, en la ciudad de Cali, se enfrenta un constructor, a 62 pasos, por más de un año, que horror, que horror, en el paso 30, ya se ha extenuado, ya tiró a la toalla, no pues claro, tenemos que hacer una ventanilla, única, para que ese empresario, pueda traer progreso, a esta ciudad, apoyar la libre empresa, apoyar a aquellos, que quieren invertir, como usted bien lo señala, Cali tiene que hacer, nuevamente la ciudad industrial, que lo ve, tenemos un gran tramo, que es entre el corregimiento, de Navarro, al corregimiento, de los Riguero, son 10 kilómetros, que tenemos ahí, y que podemos desarrollar, una zona franca, una zona empresarial, cuánto trabajo, le traeremos, a la zona oriental, de la ciudad de Cali, distrito de Agua Blanca, donde viven, 800 mil personas, que están esperando, un apoyo, de un alcalde, que tenga visión empresarial, que tenga visión social, y cuántos jóvenes, de primera condición humana, no estarían dispuestos, a acompañarlo, en ese gabinete, acompañarlo, en esa empresa, la empresa salvadora, de Cali, Cali no puede tener, 50 muertos, por cada 100 mil habitantes, eso, eso apenas, es una cifra, para una ciudad, en Venezuela, que está, lejos de Dios, y lejos, de todo sentimiento, de civilización, eso no puede suceder, eso no puede suceder, Cali tiene que ser, ni los 24 de Medellín, tampoco, tampoco, es que, no puede ser, que a la gente la maten, eso no puede suceder, y hay que darle oportunidades, a los jóvenes, y hay que creer, en las mascoticas, miren, eso coincidimos, también, el valor educativo, que tiene el tratamiento, de una mascota, el niño, que tiene su mascota, es un niño, que tiene puesto, el corazón, en algo maravilloso, en algo maravilloso, el sentimiento, de la mascota, un niño, de dos, de tres, de cuatro, de cinco años, que se acostumbró, a tener una mascota, tiene buenos sentimientos, tiene buena relación, con el mundo, que lo rodea, bueno Chontico, son tantas cosas, por hacer, díganos, si tiene paciencia, y volvemos a hablar, antes de las elecciones, yo espero que sí, claro que sí, Fernando, claro que sí, soy un hombre, que me gusta hablar, con los medios, me gusta hablar, con la comunidad, y siempre el diálogo, está abierto, ahora estamos caminando, las calles de la ciudad de Cali, diciendo a la gente, porque hay que votar, por un alcalde, que tiene visión de ciudad, que tiene, y que se va a atrever, para que Cali tenga un metro, Bogotá lo va a tener, Medellín lo tiene, desde el año 95, Barranquilla, lo va a construir, Río Negro, Antioquia, lo va a hacer, Facatativá, va a ser un metro, que conecte con Bogotá, y nosotros en Cali, todavía seguimos pensando, en los buses, Cali le debe apostar, a un metro, por eso debemos ser, aliados del gobierno nacional, en ese propósito, para que Cali vuelva a nacer, una ciudad grande, como lo era hace muchos años, muchas gracias, doctor Fernando, Roberto Ortiz Urbeña, o Chontico, ¿cómo le debo decir? Los dos, porque, el otro es un apelativo, muy bueno, que me dio la comunidad, porque fui el creador, de un sorteo, y creé las Chonticas, que son hoy en día, seis mil mujeres, en la ciudad de Cali, que tienen vivienda, que tienen oportunidades, de llevarle alimento, salud a su familia, y les hice un barrio entero, en el oriente, de la ciudad de Cali, como una 21, barrio tercer milenio, porque, hay que tener generosidad, hay que ser amables, con aquellos, que hacen posible, que la riqueza, llegue a los empresarios, devolverles una parte, eso dignifica, al trabajador también, yo creí que eso, tenía que ver, por su amor al deporte, porque Chonto fue, un gran futbolista colombiano, usted se iba a saber, quién era Chonto o no, claro, el Chonto Herrera, sí, yo me acuerdo, y antes del Chonto Herrera, Chonto, es que, es que eso tiene tradición, eso tiene tradición, y en Cali, y en Cali, sí que gusta el deporte, y sí que hay deportistas, buenos y de élite, y el deporte, sí que es formación, el deporte, sí que educa, sí que educa a la gente, y la educa en el triunfo, la educa en la derrota, en la tenacidad, en la limpieza, en el respeto por los demás, bueno, don Roberto Ortiz Urueña, ochontico, un abrazo muy estrecho, a ganar las elecciones, y volveremos a hablar muy pronto, sobre Cali, y sobre todo, sobre su destino futuro, mil gracias, bueno, a usted doctor Fernando, Dios los bendiga a todos, muy amable, y gracias, bueno, qué entrevista maravillosa esta, qué hombre, qué hombre singular, qué hombre tan extraordinario, Cali tiene, una gran oportunidad, de volver a lo que fue su historia, antes de que estos malditos, narcotraficantes, la pervirtieran, estos, Rodríguez Orejuela, una de las satisfacciones, de mi vida, es que los tengo allá, en una cárcel, en los Estados Unidos, así me haya costado, lo que me haya costado, con los amigos, con los amigos de ellos, los que no los querían, dejar salir, pero el daño, que le hicieron a Cali, el daño, que le hicieron, a la moral de Cali, los narcotraficantes, no está escrito, y se lo siguen haciendo, y esa es una batalla, que hay que librar, porque Cali, no puede seguir siendo, el pasto, de las pasiones, de estos malditos, ustedes vieron, las declaraciones, de Justin Bieber, sobre la droga, no, no las vieron, no, el cantante Julio, no las escuchamos, bueno, pues les quiero decir, que él confesó, que ha sido un adicto, a las drogas, y que las drogas, no le dejaron, sino insatisfacción, y dolor, y dolor, y que una de las grandes, penas de su vida, es la adicción, que tuvo, a las drogas, y con las que está luchando, Justin Bieber, parecería que lo tiene todo, toda la fortuna, toda la fama, las mujeres más bellas, llena el alma, de insatisfacción, por la maldita cocaína, por las malditas drogas, bueno, Roberto Ortiz Urueña, mejor conocido, como el Chontico en Cali, con quien vamos a ganar, las elecciones, los amigos de Cali, todos los del país, amigos de Cali, vamos a ganar, esas elecciones, estaba con nosotros, en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 5 minutos.